Sácame de acá, no ve que estoy perdido Baja mi iniciativa en la defensa y el sentido Un poco raros y filtrados en otros motivos Dio poca salvación para este corazón con frío No era tema mío, me atrajía su saber Estaba meditando, bailando con el café Estaba alucinando, tratando de encontrarte Te seguía buscando, sabiendo que iba a perder Hey my girl, como pierdo la cordura Dedicando tantos versos a esa delgada cintura Enséñame, arrastrame hacia la vida pura Que perra queda mucha, pero como ya ninguna Miro la luna y me pierdo entre las calles Me importa el destino, me importa llegar Porque sé que están esperando que falle Aunque sigo desesperado, esperando el gran despertar Y voy cambiado, tocando lo intocable Bailando con el café Harto de esta rutina, poco saludable Déjame alucinarte, déjame matarme Frío tu rechazo, sabor a fracaso Niña piensa, niño, niño en hacer bajos Líneas invertidas, veneno en mi vaso No busques arriba que estamos abajo, abajo No hay tiempo para despedirse No me busques drama que ya estoy por irme No me juzgues dama, no puedo mentirte Por más que vuelva la semana y me escape los pindes Quieren herirme, está en su naturaleza Tirar, guardar la mano y después venir con nobleza Su mentira no me interesa Estoy demasiado ocupado haciéndole ver las estrellas Y por ella, sigo con miedo a caer Cuando la miro desespero, quiero volverla a tener No la entiendo, pero la quiero entender No me vendo, pero tengo que vender Y voy cambiado, tocando lo intocable Bailando con el café Harto de esta rutina, poco saludable Déjame alucinarte, déjame matarme Cambiado, tocando lo intocable Bailando con el café Harto de esta rutina, poco saludable Sin oportunidades, dispuestos a perder Dos mil, VIII Dos mil eнуxicos Dos mil e miный O fractions De la palabra Y Y Y Y Gracias por ver el video.